Atún marinado con brócoli. En primer lugar, descongela el atún en la nevera. Para ello, pon un escurridor sobre un recipiente para que recoja los jugos. En un bol, mezcla la salsa de soja, el vinagre de arroz, el vino de arroz... ...el aceite de girasol y el azúcar. A continuación, vierte la salsa sobre el atún ya descongelado. Cúbrelo con papel film y déjalo marinar en la nevera durante unos 30 minutos. En una cazuela con agua hirviendo con sal, cuece el brócoli durante 4 a 5 minutos. Una vez en su punto, escúrrelo y resérvalo. En una sartén a fuego fuerte, marca el atún de manera que quede dorado por fuera y crudo por dentro. Retira el pescado y en la misma sartén a fuego medio, incorpora el jugo de la maceración y deja reducir unos minutos. Y salsea el atún junto al brócoli. Fácil y delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!